¿Qué pasa, peña? Hoy os traigo una primicia. He buscado información de Alan Clark y nadie le ha dedicado un vídeo. Ni se han molestado en hablar de él. Y si lo googleas, no encontraréis prácticamente ni un solo artículo de blog en habla hispana que trate sobre él. Y en casi todas las webs especializadas, su filmografía aparece muy, pero que muy incompleta. Y la verdad que me sorprende todo ese silencio cuando es una de las mayores influencias de directores como Guzman San, Armory Corrine o Ken Loach. Pues eso, que he pensado en hablaros un poco de este autor, ya que para los países de habla hispana es un total desconocido, puesto que todo lo que hizo fue para televisión, principalmente para la BBC. Y creo que por eso se limitó bastante la difusión de su trabajo por el resto del mundo. Alan Clark se caracterizó por hacer un cine social muy comprometido y radical, donde la violencia y los personajes marginales son los protagonistas indiscutibles. Para que os hagáis una idea de lo que estoy diciendo, voy a hablaros de Elephant, la última película que realizó antes de morir en 1990. Si tenéis cinefilia, el título os debe de sonar, ya que en el año 2003 Guzman San dirigió una cinta que se llamaba Igual. En esa película cuentan los asesinatos de Columbine. Para inspirarse, Van San jugó a los videojuegos con los que se divertían los chavales, leyó en los foros por donde navegaban, y sobre todo se vio la película Elephant, de Alan Clark. Le pareció tan brutal y tan transgresora que no solo imitó algunos planos, sino que decidió usar el mismo título. Y os preguntaréis, ¿de qué va esa primera Elephant? Pues nos muestra una serie de asesinatos cometidos por pistoleros durante el conflicto que se vivió en Irlanda del Norte. El planteamiento que usa es oscuro y retorcido. Ah, bueno, y una cosa. Si no la has visto y tienes muchas ganas de verla, te aconsejo que detengas el vídeo y lo continúes cuando desaparezca el logo que aparece ahora en pantalla. Bueno, ¿el resto estáis listos? Allá voy. La película es una sucesión de 18 asesinatos. No hay diálogos, no hay música, solamente planos largos y traveling. Siempre el mismo planteamiento. Una cámara que sigue las espaldas de alguien. En ocasiones la del asesino y en ocasiones la de la víctima. No sabes a qué bando pertenecen, no hay simbología. Al director eso le da igual. Otra cosa es que solamente veréis asesinatos, uno detrás de otro, de otro, de otro, de otro. ¿Qué ocurre con esto? Que si no sabes de qué va la película, el primer asesinato te desconcierta. Te impacta, te deja como en shock. Luego viene el segundo y también impacta, pero no igual. Y así, poco a poco, vas insensibilizándote hasta el punto en el que llega a aburrirte de ver tanto cadáver y tanto ejecutor. La lectura que a mí me deja, que la política del terror y los atentados como reclamo pueden funcionar al principio. Después solo se convierte en una absurda espiral de violencia, de la que acabas cansado. Además, tiene muchos detalles interesantes. Con mucha diferencia, el último asesinato es el más largo. Sabes perfectamente lo que va a pasar, pero se dilata tanto y tanto y tanto en el tiempo que ya solo piensas, venga, acaba con él de una vez. Y bang. En ese momento, el director ha ganado la partida. Como os he dicho, 40 minutos antes, porque la cinta es bien corta, yo estaba sorprendido y molesto por el asesinato de alguien que no conozco. Y al final de la peli, y completamente insensibilizado, estaba pidiendo que se agilizase la ejecución. Así que me vais a decir que lo que pretende generar en el espectador no es retorcido. Aparte, y esto ya lo puede oír la gente que no quiere spoilers. El nombre de la película provenía de la frase con la que un escritor británico describió el conflicto irlandés. Hay un elefante en nuestro salón y a nadie parece sorprenderle. Es una cinta que se hizo para la televisión. Y la verdad, hay que tener mucho valor para proponer que una cadena emita esto en Inglaterra durante los años 80 con el conflicto de Lyra a flor de piel. Y bueno, para que os hagáis una idea de cómo su cine era una salvajada, preparó una serie titulada Skull, Scam. Vamos, señora de Google, ayúdame. Scam, Scam. Pues eso, se traduce por Escoria. La serie se canceló antes del primer capítulo. Y no por las altas dosis de violencia, que incluían escenas de violaciones, asesinatos y todo tipo de vejaciones. No, no, no. No fue por eso. La idea fue apartada de la parrilla televisiva antes de su estreno por hacer una dura crítica en contra de la sociedad británica más conservadora y por atacar la ineficacia del sistema correccional implantado en esa época en el Reino Unido. Que por cierto, creía en la reeducación a través de la disciplina y el castigo. Aunque eso no desmotivó a Clark ni le paró los pies, y se las apañó para sacar adelante su proyecto. Se buscó una pequeña productora que le avalase y con un reparto similar al de la serie, consiguió contar la historia que quería. ¿El resultado? Un largometraje que es considerado en el Reino Unido una de las obras fundamentales de la historia de su cine. Por cierto, la BBC prohibió la serie durante más de 10 años y esperó al primer aniversario de la muerte del director para emitirlo en un programa especial. Creo que solo se pudo ver en esa ocasión, así que es imposible de conseguir digitalizada. Las imágenes que veis ahora son de la película y no de la serie. Y bueno, solo os voy a contar de ella que sigue la vida de unos chicos encerrados en un correccional de menores. Espero que con lo que dije antes y las imágenes que estáis viendo os sea un gancho suficiente. Si no, tened en cuenta que estáis delante de un brillante ejercicio de cine social y que invita a la reflexión filosófica. Y por si fuera poco, no se centra en un único personaje, dándonos un relato complejo y sofisticado desde muchos puntos de vista. En esa misma línea de mostrar cómo las instituciones públicas no funcionan, dirigió Made in Britain, donde un jovencísimo Tim Roth, haciendo su primer papel en el cine, interpreta a un skin neonazi que no es capaz de respetar ni comprender las normas sociales preestablecidas. Y aquí también tengo que detenerme para hablar de su actuación. Mirad qué carita. ¿No os parece la cara de un jodido enfermo desquiciado? La sonrisa, los ojos penetrantes, esa mirada, acojona. Me sorprendió mucho que con solo 16 años se hiciese un papel así de bestia. Y volviendo a la cinta, de nuevo tenéis como protagonista a un excluido. Además, en esta ocasión, no solo es que sea consciente de su situación, sino que de manera frenética e irremediable busca el rechazo. Alan Clark plantea en esta película una serie de cuestiones muy interesantes. Como por ejemplo, de qué manera se debe actuar frente a las personas que no entienden la autoridad. Cómo afrontar el reto de educar a alguien que no quiere ser ni reeducado ni formar parte de las normas. Y sobre todo, cómo castigar a alguien que responde a la violencia con más violencia. Este largometraje muestra sin concesiones cómo el sistema se cortocircuita cuando tiene que hacer frente a ciertas personalidades menos moldeables. El argumento es sencillo. Seguiremos a Trevor durante un fin de semana y llegaremos a comprender por qué hace lo que hace. El guión es magistral. La manera en la que muestra el enfrentamiento entre autoridad y libertad da para mucho que pensar. Prestad atención a la escena de la pizarra. En ella se explica perfectamente cómo funcionan las cosas y de cómo el estado pretende tenerlo todo controlado. Otra película que me sorprendió mucho de este autor es The Firm, que sigue la vida de un líder hooligan. He visto unas cuantas películas sobre el tema. Una interpretada por Frodo Bolsón. Otra de origen italiano de la que os hablé y que me gustó bastante. Pues creo que de todas ellas, esta es la que tiene un discurso más interesante. Sabe llegar al problema de la violencia en el fútbol. Os cuento un poco. Clark presenta a estos hinchas del fútbol como una banda callejera más. Tal vez esto no es lo novedoso. Lo interesante es cómo muestra a estas bandas. Lo hace lejos del fútbol, como personas bastante desconectadas de lo que pasa en el estadio y más centradas en sus rivalidades personales o en pelear por los colores de su equipo. La película muestra a Beck, que es el protagonista, como una persona consciente de lo que le importa de verdad no es el fútbol, sino tener una válvula de escape. ¿A qué? No lo sabe ni él. Ni se ha parado a reflexionarlo. Solo sabe que eso es de las pocas cosas que le hace sentirse vivo. Espero vuestra interacción en la caja de comentarios. Y nada más, peña. Que nos vemos en los vídeos.